Actualización en la tarifa de aseo desde empresas públicas, la cual se verá reflejada para el periodo de consumo correspondiente al mes de julio, que se refleja en la factura que llega para el mes de agosto. El componente de aseo tuvo una disminución en el sector residencial de aproximadamente 143 pesos y en el sector no residencial, es decir, establecimientos comerciales, instituciones oficiales y establecimientos industriales de alrededor de 750 pesos. Esto obedece a la correcta gestión integral de los residuos sólidos que hacen los urraeños puntualmente con todo el reciclaje y materia orgánica que va a la compostera. Es así como hemos depositado en el relleno sanitario alrededor de 4.8 toneladas menos en comparación con el periodo anterior. En ese orden de días se han incrementado el número de toneladas que estamos procesando en la compostera y esto hace que al tener menor disposición final de residuos no aprovechables en el relleno sanitario, pues se pueda dar esta disminución en la tarifa de aseo. Se espera que la tarifa continúe en descenso si la comunidad urraeña continúa siendo la correcta disposición de los residuos sólidos.